¡Flaco! ¡No puede ser que nunca hayas visto High School Musical 3! O sea, no entiendo. Algo te está fallando. ¡Es la mejor película del mundo! Güey, ¿tan así? Es una peli de Disney para pibes. No para ustedes, que ya pagan aportes. Escuchá, Tendi, que te vamos a explicar por qué es la mejor película del siglo XXI. Troy Bolton, un hermoso. No sabe qué mierda hacer con su futuro porque toda su vida jugó básquet, porque a su viejo le gustaba, y a él también. Pero hizo un musical en el colegio y ahora le gusta la música. También la novia se vuelve a la universidad, que le queda lejísimos. Entonces está ahí, medio sin saber qué decidir. Y como todos le rompían las bolas para que decida ahora su futuro, terminó eligiendo la universidad que tenía música y básquet y le queda cerca de la novia tóxica. Yo he elegido el básquetbol, pero también he elegido el teatro. La Universidad de California, Berklee, ofrece me both. O sea, ¿una adolescente pollera hace que sea la mejor película del mundo? No. ¡Wow! No man, el mensaje. Le dice a los pibes que si no estás seguro de qué querés estudiar cuando termines el secundario, que no hay drama, que pruebes, que si te gustan dos carreras, podés hacer dos carreras al mismo tiempo. Es para que vos elijas lo que a vos posta te gusta y no lo que quieren los demás de vos. ¿Y por qué decís que la novia es tóxica? Gabriela, es una mina re inteligente que está todo el tiempo centrada en sus estudios y entró a Stanford. No es mala, mina, pero es una intensa, es tipo la Mary Jane de Spider-Man, que Spider-Man está tratando de salvar al mundo y Mary Jane le dice, ay, ¿no viniste a mi obra de teatro, Peter? Bueno, así, Troy está con todo un drama existencial con su vida, no sabe qué hacer, no le quiere fallar al viejo, pero quiere estar bien con él mismo. Y la mina, en vez de ayudar un poco, se va a vivir a Stanford de la nada y le dice a Troy, bueno, te llamo para decirte que no vuelvo más al Buquerque, no voy a nuestra grabación, al musical que yo obligué a todos a hacer, porque no sé cómo despedirme. No estoy bien. A ver, dime, ¿qué pasa? Una bicicleta, Zack. ¿Ves? Pasa una bicicleta. Pero al final la mina es una forra. No me vengan a contar cuentos de que sos la buenita y que estás con el hombre y con la paz, pero no te lo cree nadie, sos más mala que una araña. Sí, es medio forra, pero ella actúa así porque la madre la lleva obligada a Stanford antes de tiempo. Y esto ayuda a entender a los padres de los pibes que miran la película que no pueden manejar a los hijos de un lado para el otro sin tener en cuenta las elecciones que ellos quieren. Porque pueden dejar un re trauma. Uf. Lo mejor de la película, Sharpay. Una reina, se supone que es la mala, pero no es así. La mina se esforzó toda su vida para triunfar en el teatro y de la nada aparecen Troy y Gabriela. Cantan dos temas y le empiezan a sacar todos los números musicales. Y hasta la oportunidad de una beca en Julliard porque le cagaron su aparición más importante en la obra. Sí, sí, muy buenos los mensajes, pero... Ninguno así como mensaje subliminal. ¿Me crees si te digo que la bandera yankee está literalmente en toda la película? ¿Qué? Re faló pa' eso, boluda. Sí, ya en la primera escena te ves de la bandera en el medio del partido de básquet. Y por si no te quedó claro que Yankee, toda la película tiene capas rojas, azules y blancas. Además que estos colores predominan en los objetos. Por ejemplo, en la escena de Troy en el gimnasio, las luces están apagadas reflejando indecisión y tristeza. Hasta que empiezan a parpadear y las paredes giran demostrando la confusión que siente Troy. Entra un foco direccional de luz dura con la bandera yankee, blanco, rojo y azul. Esta escena se compone de colores primarios y complementarios. Y la iluminación tira al azulado creando la capa que antes te contaba, generando un ambiente triste. Che, y contame, ¿toda la película tiene los colores del cuervo? No. Aunque toda la película tiene colores cálidos, en algunos momentos hay presencia de colores fríos. Como cuando está en Troy Gabriel en la casa del árbol, que es un momento de re de reflexión para la pareja. Este uso de colores se ve en escenas tristes o de reflexión. Pero, en el primer número musical predomina el color rojo vivo, demostrando pasión y acción por el juego. También está ese color en los uniformes del equipo. Se utilizó una tríada de colores entre los tres primarios, o sea, rojo, amarillo y azul, con intensidad fuerte. Y equilibra un poco los acromáticos negro y blanco. Hablando de blanco, que Gabriel es un vestido y hebillas blancas no es casualidad. Ya que además de seguir dando armonía en contraste con el rojo de alrededor, simboliza la pureza del personaje y la paz que le quiere transmitir a Troy en ese momento cuando le canta. También vemos que la luz se vuelve tenue, como si se agregara una capa negra a todo lo que no sean los dos protagonistas. Esto es para crear como medio ambiente y una sensación de momento sentimental, donde Troy casi se rinde para recobrar color e intensidad cuando se recompone. Bueno, todo bien, pero ¿no tiene como un boom de color a lo que vos digas? ¿Que se destaque en la película? Pará, amigo, no te hablamos de los colores de Sharpay Evans todavía. Aunque siguen los tonos rojos, a esta reina la caracteriza el fucsie y los brillos. Aunque justo en esta escena refiere más a Marilyn Monroe que a ella misma. La utilería, por ejemplo, es mayormente el mismo tono de rosa. Este busca representar cuál es el mundo ideal para Sharpay, color que no llega a pensar en ella toda la película. ¿Ves las luces del fondo? Dicen que la actriz que interpreta a Sharpay se las robó de la utilería de Chicago porque no le dieron el papel a ella por ser muy chica. Entonces le dijo al director que solo actuaba en High School Musical 3 si se la dejaban usar en la obra. Por eso, también tiene la peluca con ese corte, los pasos de jazz, el vestido de flecos, aunque siempre viva siguiendo su estilo. Además del neón de las luces, si querías más colores todavía, en la escena de la cafetería hay un conjunto de todos los colores de la rueda en la misma intensidad y saturación. Esto representa la diversidad entre los alumnos de East High. Por ejemplo, el Richard Fugsy en el vestuario de Sharpay hace notar su personalidad sobresaliente. Che, y como que tanto rosa que usa Sharpay, me hace acordar a alguien, pero no me acuerdo a quién. A Paris Hilton, seguro. Es tal cual una referencia a ella. Fue, al final tiene una banda de referencias esta película. Sin que te des cuenta, te meten todo Hollywood, más o menos. Posta que sí. Además, referencian elementos de cultura pop como películas y obras de teatro re importantes. Por ejemplo, cuando Troy y Chad están en el desarmadero, es una re-referencia a Kill Bill. O cuando Marta trae a los bailarines nuevos que corren hacia el escenario y se colocan mirando al público. O después, cuando la señora Darbus le pide a los alumnos que den un paso al frente y digan qué esperan ser en el futuro. Eso es una referencia a una obra de teatro que se llama Chorus Line. O ponele, cuando Troy y Gabriela bailan en esa especie de baile imaginario de graduación, tanto las luces como el baile es referencial a dirty dancing. Lo mismo cuando están en la azotea y se larga a llover, es como una combinación entre dirty dancing y singing in the rain. Porque siguen re felices aunque les diluvia encima. Ah, y fun fact. El director de High School Musical 3 es Kenny Ortega, que es el mismo coreógrafo de dirty dancing. Ah, amiga, ahora que nombraste la escena de la azotea, Gabriela sigue usando como base de su vestimenta el blanco, demostrando su pureza, inocencia y todo lo que sabemos que no es. Pero le agregan manchas de colores lila, amarillas y verde pastel, que también combinan con la vegetación y las flores que hay alrededor. Hay banda de colores cálidos en las flores y el verde predomina. Esto ayuda a dar la sensación de tranquilidad y alegría que están sintiendo los personajes. Mmm, sí, igual yo no sé si la vería. Yo soy más como del fútbol. ¿Y si te digo que a Maradona le gustaron tanto las dos primeras películas que pidió que en la tercera Troy levantara el trofeo como él hizo con la Copa del Mundo? Nah, me estás jodiendo. No, posta, míralo vos si no me crees. Y quedo tan fascinado con el resultado en la peli que se la recomendó un amigo, Christopher Nolan, el director. ¿Lo conoces? Lo no obvio, pero no sabía que eran amigos. Sí, son íntimos. Bueno, como digo, se la recomendó, fue con los hijos a verla y cuando apareció la escena de Troy en la escuela que las paredes giran le gustó tanto que dijo, ah, esto lo tengo que usar, y aplicó el efecto en su película El Origen. Y la verdad que ahora sí tengo ganas de verla, pero... ¿cómo carajos saben todo esto? ¿Quién les explicó todo? Porque nos apasiona High School Men's Con Trash. Y bueno, Quintana nos quemó la cabeza con sobreanalizar todo lo que vemos. Y ni nos hagas hablar de la música porque no terminamos más. Bueno, bueno, pero esperan a que miren las primeras. ¿Qué? ¿No oíste ninguna? No quiero estar más acá, me tienen arco. ¿Cómo te va? Pará, pará, pará.